El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Clínicas San Francisco de Hospital Tomás Uribe se unieron al Plantón Nacional de los Empleados de la Salud. Habitantes de Presidente bloquearon doble calzada en sentido sur-norte, protestaron por alto cobro de servicios públicos. Policía y alcaldía en busca de estrategias para controlar los piques ilegales. El parque universalmente accesible, alternativa de diversión y recreación para personas discapacitadas. Y en deportes, 23 judocas tulueños integrada en la selección Valle. Gimnasio del Pacífico, campeón en varias categorías de juego Súperate. Obra pictórica de la artista Dolce Guevara cumplirá 60 años. Los detalles en Zona Rosa. Se pusieron de moda los reversazos en la política local y regional. Algunos ejemplos en la campana, ya nos vemos. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Buenas noches para todos. Esta es una nueva emisión de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de Nuestra Gente. La mejor manera de darse cuenta de lo que está sucediendo en el centro y norte del Valle. Estas son las noticias del día. El Hospital Departamental Tomás Uribe se unió al Plantón Nacional por la Crisis de los Hospitales, que se ha incrementado por las deudas de las EPS. Por primera vez, la gerente de la entidad de salud salió junto a los empleados del Hospital Tomás Uribe a protestar por la crisis y solicitar a los entes gubernamentales y nacionales una solución. Como tulueña, como gerente de esta casa de salud, debemos gestionar para tener los recursos que nos adeudan a la entidad. Yo defiendo mi hospital Tomás Uribe Uribe. Vamos para cuatro meses sin salario. Vamos para cuatro meses y la gente haciendo maromas para poder sobrevivir en sus casas. Además del no pago de salario, la falta de insumos incrementa la crisis en el Hospital Tulueño, que exige a las EPS que paguen el dinero que les adeudan. Porque nos deben 9.870, 429, 938 millones de pesos las EPS subsidiadas y otras entidades de salud. La tristeza que nos da con todo el dinero que nos adeudan las EPS y el gobierno nacional no hace nada para ayudar a solucionar esta crisis tan grande que se ahonda a los hospitales de todo el país. Nosotros estamos diciendo desde aquí, desde Tuluá y de todo el país que las EPS en este país se tienen que acabar. Nosotros hemos liderado un esfuerzo por mantener el hospital Tomás Uribe Uribe abierto y que no nos venga a decir el ministro de salud que nadie se enteró de lo que está pasando en este hospital. La próxima semana una delegación del hospital Tomás Uribe Uribe viajará a la capital del Valle para realizar una protesta pacífica frente a la Secretaría de Salud Departamental. La clínica San Francisco también se vinculó a este plantón por la crisis que se ha afectado a través de las entidades de salud. Médicos, enfermeras, directivos y demás personal de la clínica San Francisco decidieron unirse al plantón nacional como apoyo a la salud del país. Como miembros de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la clínica San Francisco se une hoy al plantón nacional por la crisis de la salud de los colombianos. Somos parte integral del problema y procuramos que nuestra voz se escuche para que se estructuren soluciones reales al problema y que los usuarios no sufran las consecuencias de las dificultades. Lanzamos 200 globos blancos para que se nos mire como un actor que necesita soluciones reales. Al igual que en todo el país, la clínica San Francisco se ha visto afectada en el tema presupuestal, además del dinero que le adeudan las EPS. Todas las clínicas y hospitales tenemos esa misma dificultad, tenemos una cartera con bastante atraso y la verdad es que sí queremos que los flujos de recursos del sistema sean de manera directa. Estamos pretendiendo que las soluciones se hagan mirando hacia los prestadores. Brindar a los usuarios los servicios requeridos y con calidad es la prioridad de la clínica, que así como las demás entidades luchan día a día contra la crisis de la salud en el país. La comunidad del corregimiento de Presidente Zona Rural de San Pedro protestó al mediodía de este miércoles bloqueando la doble calzada Bugatuluá en sentido sur. Los habitantes se quejaron por los altos cobros en los recibos de servicios públicos. Esta es una problemática que data ya de varios meses y que según los afectados no ha encontrado respuesta por las entidades correspondientes. El bloque causó trancón por varios minutos en la vía. La problemática de los piques ilegales en Tuluá sigue siendo un tema de preocupación por las autoridades municipales y de policía. Se adelantan acciones para ejecutar de manera conjunta. En este momento se está en proceso de elaboración de un nuevo decreto para realizarle los controles a todos estos motociclistas que deambulan de forma desaforada y de forma irresponsable por el municipio. Nos sentamos con la Secretaría de Gobierno, con el personal de tránsito y el propósito es ir puliendo ese decreto que esperamos que en los próximos días pueda ser firmado por el señor alcalde y lo podamos aplicar con severidad a aquellas personas que están realizando este tipo de actividades. Esperamos que una vez tengamos el decreto ya firmado y en firme podamos solicitar unos apoyos y podamos ejercer unos controles a estas personas que están generando cierto desorden en el municipio, especialmente los fines de semana. El comandante del segundo distrito de policía con sede en Tuluá hizo el llamado a la comunidad tulueña para que se abstenga de agredir a los uniformados en el cumplimiento de su deber, ya que se siguen presentando este tipo de casos. El más reciente caso ocurrió hace poco en el barrio San Pedro Claver en el marco del comando situacional mientras realizaba labores de registro. Desafortunadamente hay algunos hechos de intolerancia pero lógicamente que vamos a seguir adelante, no vamos a permitir que ciertas personas que se comporten de manera desadaptada vayan a amedrentar o vayan a incomodar la presencia policial en estos sitios. El uniformado no sufrió lesiones de consideración pero sigue presentándose falta de respeto a la autoridad. El uniformado no presenta lesiones graves, las pequeñas laceraciones pero son cosas cotidianas dentro del trabajo que muchas veces se presentan y que se presentan con ciudadanos que realmente no son tolerantes, no tienen las normas de convivencia y de respeto hacia los mismos uniformados. El llamado es a la tolerancia, a la convivencia ciudadana así como el respeto hacia los uniformados. Yo les hago una invitación muy especial a todos los habitantes del municipio para que vean al policía como una persona amiga y cercana, una persona que en cualquier momento les puede prestar la ayuda y el apoyo que requieran frente a la realización de un acto criminal en su contra. Yo los invito para que se acerquen mucho hacia nuestra institución y lógicamente para buscar unos altos niveles de seguridad y convivencia y esperamos que sean para todos acá en el municipio. En Tuluá se dará en pocos días el servicio de la comunidad para el Parque Rúa, universalmente accesible para personas en situación de discapacidad, único en Colombia. Una obra construida por los clubes rotarios de la ciudad, la alcaldía y la gobernación del Valle. El Parque Rúa es un escenario con mil metros cuadrados que posee varias estaciones lúdicas diseñadas en materiales reciclables donde niños y adultos en condición de discapacidad podrán usar al máximo sus sentidos a través del juego y la exploración. En 15 días está planeado más o menos la apertura al público para que todo el mundo, todos los niños y todas las personas, incluso que quieran venir a pasear, a mirar este colorido, estas ventajas, porque es un concepto único en Colombia con tendencia a replicarse en Latinoamérica. Es uno de los pocos parques, bueno, inclusive es uno de los pocos que hay en el Valle del Cauca, en Colombia tampoco hay muchos y permite pues que las personas puedan, digamos las personas ciegas puedan guiarse, que hayan juegos con, diferentes tipos de juegos para personas, por ejemplo, con discapacidad motriz. La inversión es de mil setecientos cuarenta millones de pesos, producto de la unión de recursos y voluntades públicas y privadas. Los clubes rotarios del municipio de Tuluá fueron los artífices, los iniciadores de los estudios con una inversión de cuarenta millones de pesos del sector privado de los clubes rotarios. La gobernación autorizó, por mi voluntad como gobernador, mi iniciativa mil doscientos millones para este parque, que es modelo en Colombia y modelo internacionalmente. El ingreso será gratuito tanto para discapacitados como para sus acompañantes, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de miles de personas. Cerca de doscientos millones de pesos serán invertidos en la casona que está ubicada en la urbanización La Paz, lugar que será entregado a la comunidad para que lleve a cabo diferentes actividades. Desde hace algunos meses que la comunidad de la urbanización La Paz y sus alrededores solicitó a la administración municipal el préstamo de la casona que está ubicada en el sector y que no está cumpliendo ninguna función. Petición que ya fue tenida en cuenta. De las buenas noticias que tenemos es para la comunidad de La Paz y Aguaclara, la comunidad está necesitando que ese sitio que tenemos allí como una casona que es propiedad del municipio, ya se va a rehabilitar para que pueda disponer de la comunidad, para que sirva como centro cultural, para que trabajen los niños, para que el adulto mayor y la comunidad se pueda reunir allí. Aproximadamente doscientos millones de pesos serán invertidos por la administración para la adecuación del lugar, trabajos que comenzarán en los próximos días. Y esperen en CNN Noticias después de comerciales, detalles sobre el aval que recibió el precandidato a la alcaldía de Tuluá, Gustavo Vélez. Ya volvemos. El movimiento alternativo independiente social Maíz entregó oficialmente el aval al ingeniero Gustavo Vélez Román como candidato a la alcaldía de Tuluá. En un acto entre los medios de comunicación, representantes del movimiento a nivel local hicieron entrega del aval oficial. A ver, la ideología del Maíz es el cambio, es trabajar con todas las poblaciones vulnerables, campesinos, afros, todas las poblaciones necesitadas, que han sido de pronto poco escuchadas. El candidato fue escuchado por todos los dirigentes nacionales, regionales, escucharon sus propuestas, sintieron la sensibilidad del candidato y le apostaron. Le dieron, démosle el aval al candidato porque él está jugando al cambio de un municipio que ha ido en decadencia poco a poco. Y él está proponiendo cosas diferentes, él está proponiendo trabajar fuertemente por este municipio y por todas las clases vulnerables de nuestra ciudad. Y por eso el Maíz decide darle el aval al candidato Gustavo Vélez. Una organización muy linda, de gente muy valiosa, de gente muy querida que nos está dando un apoyo importantísimo para este proceso político. El candidato se inscribirá oficialmente por el movimiento Maíz este viernes y será un acto especial en la Plaza Cívica Boyacá desde las 8 de la mañana. Por su parte, el empresario Horacio Londoño, quien días antes había anunciado su respaldo a John Jairo Gómez Aguirre, se adherió a Gustavo Vélez para apoyarlo en su campaña a la alcaldía de Tuluá. El anuncio se hizo en el marco de la entrega del aval del movimiento Maíz a Gustavo Adolfo Vélez. Pues es un apoyo importantísimo de una persona que representa una organización política, de una persona que representa una dirigencia empresarial, de una persona que quiere trabajar también por Tuluá, luchar por sacar nuestro municipio adelante, apoyar a nuestras comunidades, hacer un trabajo social amplio, suficiente, que permita entonces que se mejore la calidad de vida de la ciudad de nuestros dueños. Horacio Londoño aseguró que la decisión se tomó luego de analizar el tema en una reunión de ocho personas. Nosotros, dentro del grupo político que somos ocho, tomamos una decisión política, no es en contra de John Jairo Gómez, es una decisión política que va en beneficio de la ciudad de Tuluá, y decidimos apoyar al ingeniero Gustavo Vélez. Son decisiones políticas, yo creo que no hay un manual que interprete que una persona si haya tomado una decisión no la puede reversar. Nosotros sabemos que dentro del grupo lo hicimos responsablemente, de ocho personas que somos siete votamos por acompañar a Gustavo Vélez, y realmente la política es totalmente dinámica. Yo a veces digo que uno en esto hoy dice sí, pero de acuerdo al dinamismo de la misma política, uno tiene que en un momento determinado cambiar el rumbo. Yo siempre he dicho que la política es como el matrimonio. O sea, usted por ejemplo dice en la iglesia que hasta la muerte lo separe, pero hay matrimonios que a los dos meses, al año, a los dos años se separan, y pues porque hay cosas que se presentan y no se pueden seguir, entonces ese matrimonio que había con John Jairo Gómez se rompió, y tomamos la decisión de acompañar a Gustavo Vélez, que lo vemos como la mejor opción para la ciudad de Tuluá. Vélez anunció que habrá más adhesión a su campaña en los próximos días. Pues esperamos que vengan muchísimas más organizaciones, amigos de Tuluá, personas que quieren a nuestro municipio, amigos de dirigentes de orden municipal, de orden departamental y de orden nacional, que seguramente nos van a acompañar entonces para poder lograr que este proyecto político sea un proyecto político exitoso. Con esta nueva alianza, Gustavo Vélez espera sumar otros sectores de la ciudadanía a su campaña. En el marco de este mismo acto, el Movimiento Maíz hizo entrega de los Zavales a sus candidatos al Consejo en el municipio de Tuluá. 17 nombres fueron avalados por el Movimiento Maíz en Tuluá, en espera de obtener por lo menos tres curules. Hernando Gordillo es uno de los aspirantes más fuertes. Es un trabajo que viene haciendo el grupo, un grupo bastante fuerte, todo el mundo viene trabajando, aquí no es que Hernando Gordillo sea el favorito, como de pronto vienen diciéndolo, aquí todo el mundo viene trabajando en pro de venir a buscarla, llegar al Consejo Municipal. Yo considero que esta lista está muy fuerte, esta lista, el que menos tiene, tiene 400 votos y el que más tiene son los que venimos trabajando fuerte para llegar al Consejo Municipal. Aspiramos y creemos que podemos estar entre 7.000 y 7.500 votos logrando sacar dos curules al Consejo Municipal. La meta es esa, pero creemos que podemos llegar a más arriba, porque el grupo viene trabajando fuertemente con el objetivo de llegar a estos dos concejales al municipio de Tuluá. Marta Liliana Caicedo, líder comunal durante años, aspira a ser recompensada en este esfuerzo. Me encanta, me encanta muchísimo lo que es el tema social, siempre lo he trabajado y quiero seguir trabajando por ese proceso porque quiero una Tuluá que tenga un desarrollo social, sostenido y que podamos darle una educación muy especial a nuestros niños, porque ellos son el futuro de Tuluá. Por su parte, Luis Eduardo Zuluaga surge como representante de la población en situación de discapacidad. Gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido con mucho apoyo. La comunidad está muy contenta con esta nueva opción y estamos trabajando para ellos, para demostrarles que la discapacidad sí se puede mejorar acá en Tuluá. Maíz lleva dos meses en Tuluá y aspira a fortalecerse como movimiento político, logrando obtener alcalde y representantes en el Consejo. Y es hora de los indicadores económicos del día, aquí en CNS Noticias. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes. Y estos son los deportes aquí en CNS Noticias. Uno de los mejores atletas que ha visto nacer la tierra tulueña regresó a su casa para compartir experiencias con los jóvenes promesas del deporte tulueño. Son casi cinco años los que Diver Andrés Cambindo ha vivido fuera de esta su tierra, el corazón del valle. Un periodo en el que se ha ido formando como profesional y mejor deportista y con el cual soñó desde sus entrenamientos como atleta en el estadio 12 de octubre. Fue un joven tulueño que siempre llegué a aspirar a grandes, ¿sí? Y le doy gracias al Señor porque, y a mi profesor de Arevalo que me cogió cuando tuve apenas 15 años y que entré al deporte, que es el atletismo y pues con sacrificio pude lograr una de mis metas que fue hacer una de mis marcas. Y una de mis marcas fueron 750, que le agradezco a Dios, que es la que me ha posicionado y la que me ha llevado a grandes lugares. Ahora mismo, pues, a través de mi deporte, de mi recorrido, pues ahorita estoy estudiando en la Universidad Metropolitana, que es en Puerto Rico. Y gracias a Dios me va bien, estoy estudiando gerencia, la parte administrativa. Ya estudié en mis últimos años, culminando ya mi graduación en la universidad. Cambindo, el campeón suramericano, el campeón juvenil nacional, entre otros, regresó al estadio donde tantas veces entrenó para dejar un mensaje de motivación a las nuevas promesas del atletismo tulueño, de las cuales cree y zarán la bandera colombiana alrededor del mundo. Pues vine a explicarles un poco la técnica, vine a ver cómo están los muchachos, cómo van avanzando el proceso, las etapas. Y pues nada, les estoy explicando unas técnicas bases, las cuales yo concurro allá en Puerto Rico. El mejor de tulueño está fuerte en estos momentos y se ven que estos muchachos van a también traer historia para tulueño al corazón del valle. Así mismo habló sobre su experiencia como compañero de Caterina Ibargüen, la gacela dorada para quien solo tiene agradecimiento y orgullo. Caterina Ibargüen es una persona humilde, una persona maravillosa. Es gratificante, ¿sabes? Tener ese nombre presente para Colombia y para mí, con la cual yo entreno con ella y con mi profesor Duany, que es uno de los mejores entrenadores que hay y que la tiene a ella por lo alto. Y para qué, pero interactuábamos y practicábamos, si no la llevamos bien como persona y como compañera. ¿Qué dice ella de tu carrera deportiva? Mira, ella tiene mucha fe en mí, siempre dice que le ponga la pasión, que siempre tenga corazón de campeón y que para adelante, que para atrás, como los cangrejos para nada. Diver Andrés Cambindo, el turueño, el atleta, el joven que deposita su fe en Dios y quien nunca dejará de soñar. Mi gente, proponte un meta, lo puedes lograr. Mira hacia arriba, acá está el señor y te puede ayudar. Pégate a él y sé consciente y confía en ti mismo. Confía en ti mismo que eso es la fortaleza tuya. La capital vallecaucana fue sede del último selectivo de judo. En el cual, Tuluá consiguió un gran número de cupos para integrar la selección valle de esta disciplina. 24 deportistas tulueños hicieron parte de esta jornada masiva, en la cual lograron una clasificación mayor a la selección vallecaucana de judo que disputará los próximos campeonatos orbitales. Hemos logrado meter siete deportistas en primer lugar en la selección valle, doce en segundo lugar y cuatro en tercer lugar. Lo cual nos da una responsabilidad ya no únicamente con nuestro municipio, sino con el departamento. Uno de los afortunados es Dubán Nieto Ayala, quien desde ahora será deportista de la Liga Valle tras conseguir el subcampeonato en la categoría sub-15, más de 65 kilogramos. Empecé el primer combate con Palmira. Lastimosamente perdí el segundo combate, lo gané con Andrés Felipe Osorio, que de acá de Tuluá, obtuviendo la medalla de plata. Sobre la preparación, siempre entrenar constantemente, para mejorar. Eso es lo que yo siempre tuve. Espero el campeonato nacional en Cali, que lo espero ganar, y tengo muchas ansias por ir. Triunfos que posicionan a estos destacados deportistas como grandes referentes del judo departamental. El equipo de voleibol de la institución educativa Gimnasio del Pacífico se coronó campeón en diferentes categorías de los Juegos Súperate 2015. En Tuluá se dio fin a la fase municipal de los Juegos Súperate, la cual reunió a deportistas de diferentes instituciones educativas, entre ellas Gimnasio del Pacífico, la cual se coronó campeón en voleibol masculino, categorías infantil y menores, con contundentes victorias. La categoría de menores ha sido un proceso que siempre nos hemos preparado muy fuerte como para ser el campeón, el mejor aquí en Tuluá. El equipo más complicado que a nosotros nos haya dado mucha, pues digamos mucha guerra, en sí que quedaron los partidos 25-5, 25 así, fue el corazón del Valle, que fue porque hay un integrante de la selección Tuluá también, que juega la misma posición mía, entonces esa es de todo lo que es el juego de nosotros. La categoría infantil también realizó su mejor papel en esta versión de los juegos, en la cual se inscribieron más de nueve colegios. La fase acá de intercolegiados, pues no estuvo tan fuerte como uno lo esperaba, pero pues de todos modos hubieron grandes equipos, y tras eso pudimos ganar. Y fueron seis partidos que jugamos, los cuales todos los ganamos, y logramos pasar de primeros en el grupo que estábamos. Yo llevo entrenando cuatro años, pero pues preparando, pues desde siempre nos estamos preparando, cada año que se acaba la fase a la que llegamos, seguimos preparándonos para el otro, para aún llegar más lejos. Entonces es un trabajo de grupo, y todos tenemos que dar todo lo de nosotros en la cancha para poder ganar. Título que motiva a estos jóvenes a seguir luchando en campeonatos previos a los campeonatos más grandes. Primero vienen los juegos zonales departamentales que van a ser en Zarzal, son del 25 al 27, luego apenas al llegar el martes nos iríamos para Yotoco, que es de esta fase que acabamos de ganar, pasaremos a la otra fase, ya también la otra fase zonal, que nos enfrentaríamos con equipos contra Bugalagrande, Buga, equipos así. Fase en la que los tulueños buscarán un cupo directo a la final, y posteriormente a ser parte de la selección Valle de Voleibol, que participará en los Juegos Súperate a nivel nacional. La Academia de Fútbol Ranglave dio apertura a sus nuevas canchas sintéticas de fútbol y fútbol tenis, las cuales cuentan con una grama importada y con las medidas para torneos internacionales. Estas son las nuevas canchas sintéticas con las que ya cuenta la Academia de Fútbol Ranglave para todos los amantes de este deporte. La Academia de Fútbol Ranglave hoy se enorgullece de presentarles a ustedes nuestras tres canchas sintéticas nuevas y nuestras tres canchas sintéticas de fútbol tenis. Es un pasto importado con las medidas reglamentarias para torneos internacionales. Tenemos seis canchas de fútbol reducido, de cancha sintética, tenemos tres canchas de fútbol tenis para todas aquellas personas, todos los jóvenes que quieren venir a apreciar este bonito deporte y a ganar en técnica, ¿no? Yo creo que eso es mucha fundamentación para cada uno de nosotros. Quienes ya tuvieron la oportunidad de jugar en estas nuevas canchas sintéticas entregaron su concepto sobre ellas. Es mi deporte favorito, lo practico mucho, he visitado todas las canchas y la verdad es que estas son las mejores. Estas canchas nos gustaron mucho a todos porque están muy cómodas, uno después te agarra a hacer una plancha o algo y uno no se va a raspar. Y pues estas canchas nada más las puedes encontrar exclusivamente acá en la Academia Ranglave. En la cancha de fútbol tenis uno puede practicar la parte técnica y en las demás uno puede venir a jugar cuando quiera. Lo que más me gustó de las nuevas canchas es que son demasiado suaves, muy cómodas, tienen fútbol tenis que ahí uno también puede manejar la parte técnica, la parte de dominio. Pues buenas, es una nueva innovación que saca Ranglave. Están muy cómodas y que están buenas para jugar, para practicar el fútbol y el deporte. La sintética, la grama está perfecta, sí, me ha parecido muy buena calidad. Encantados de las nuevas y modernas canchas, los practicantes de fútbol y fútbol tenis quisieron realizar una invitación especial. Que vengan y participen en la escuela y que prueben la nueva modalidad de fútbol tenis. Que vengan acá a Ranglave, que las canchas están muy buenas y que se paren su cupo. Las nuevas canchas que próximamente serán inauguradas están abiertas a todo el público que desee disfrutarlas al tiempo que practica su deporte favorito. Y es todo en Deportes aquí en CNS Noticias. Vamos a comerciales y a continuación, Zona Rosa y La Campana. Ya nos vemos. Hola, bienvenidos a Zona Rosa, un espacio para la cultura y el entretenimiento. Una de las obras pictóricas más importantes del artista Dolce y Vergara, con la que cuenta el municipio de Tuluá y en la que se resalta la labor de la Iglesia Católica, está próxima a cumplir 60 años de su creación. Son 60 años impregnados en este mural, una obra que ilustra la importancia de diferentes ámbitos y que da muestra del prodigioso talento del artista bugueño, quien en el año 1956 plasmó esta historia en uno de los pasillos de este reconocido plantel de la salud. Cuando se hace este edificio, se le encarga al bugueño, Dolce y Vergara Delgado, la construcción de este mural y realmente eso es una joya arquitectónica que tenemos en nuestra ciudad. La encíclica, en la que recoge gran parte y en la que está inmerso lo que es el trabajo y el acceso de las personas a los servicios, entre ellos el de la salud, por eso fue que él escoge este tema para tenerlo en una institución de salud como la que fue la Clínica Santa Ana. La obra también se conserva como un tesoro invaluable, pues directivas de la clínica fortalecen la preservación de la misma a diario. Los daños que tiene son los propios del tiempo, por así decirlo, y se ha protegido. Yo creo que es uno de los tesoros y baluartes más grandes de nuestra institución en este momento y la idea es que a través del Banco de la República nosotros vamos a solicitar el mantenimiento de la obra. Acá siempre va a haber alguien de seguridad que debe estar pendiente del tránsito de los peatones al frente del mural que no se puede rayar, no se puede ensuciar, no le puede caer agua. La construcción de la clínica se alargó hacia allá en este voladizo precisamente para evitar la intemperie y de pronto el ingreso de agua lluvia. Obra que sin duda alguna propios y forasteros deben conocer. En buena hora estamos reconociendo los valores vallecaucanos. Invitamos a todos los tulueños que vayan a reconocer en concepto personal el mejor mural que tiene nuestra ciudad como es la encíclica de Dolce y Vergara Delgado en la clínica Mariana. Es bueno reconocer que durante la construcción y la reparación estuvieron presente el preservar este bello patrimonio de todos los tulueños. Lienzo que da muestra del arte y talento vallecaucano el cual seguirá trascendiendo a través del tiempo. Y la representante de Cundinamarca fue la ganadora en el reinado del azúcar realizado en la ciudad de Buga. Alba Idola y Ardila Beltrán fue elegida como la reina del azúcar en la ciudad de Buga. Después de evaluar a cada una de las 14 participantes el jurado calificador escogió el sábado en la noche a la señorita Cundinamarca como la tercera reina nacional del azúcar durante la velada de elección y coronación que se realizó en la antigua estación del ferrocarril en Guadalajara. Esta trabajadora social de 25 años culmina una larga carrera de 8 años de participar en diferentes reinados a nivel departamental y nacional como el reinado nacional de sombrero volteado en Sucre el reinado del folclor en la provincia del Guadalajara de donde es Oriunda y en una eliminatoria el reinado del Joropo para representar a su departamento entre otros certámenes de la belleza. El certamen contó con la participación de hermosas mujeres que llegaron de todos los rincones de Colombia para disputarse una premiación de 20 millones de pesos en efectivo y el honor de ostentar el título de la mujer más bella y dulce del reinado. Es todo en Zona Rosa pero recuerden que nos vemos el próximo viernes con más información cultural y del entretenimiento. Bienvenidos a Nueva La Campana aquí en CNC Noticias Suena nuestro primer campanazo Bueno señores esto se está poniendo cada vez mejor ahora ya se pusieron de moda los reversazos resulta a que Horacio Londoño quien hace algunas semanas atrás había dicho a los medios de comunicación que John Jairo Gómez Aguirre era la mejor opción ahora resulta que dice lo mismo pero de Gustavo Vélez Román lo mejor de todo es que dijo a este noticiero que no existe un manual que diga que uno no pueda cambiar de opinión lo cual es totalmente cierto pero también reza el dicho que alguien que tiene palabra se mantiene firme en ella si eso no fuera así entonces la gente se casaría y se divorciaría al primer disgusto a pocos días o meses y claro hay gente que lo hace pero eso es falta de madurez señores y sobre todo de compromiso y de seriedad hablo de los matrimonios ¿no les parece? y en este caso don Horacio se divorció de uno y se casó con otro en poquitos días ay señores cada vez cada día me asombro muchísimo más de la política pues parece que todo se vale que tristeza otro caso de reversazo lo hizo Jorge Homero Giraldo primero anunció este miércoles ante los medios de comunicación de Cali muy temprano que declinaba su aspiración a la gobernación del valle por falta de apoyo de los aspirantes al consejo pero casi una hora después anunció que se inscribe este jueves en horas de la mañana primero se pensó que había reversado su aspiración pero luego reversó su declinación ahí vamos aprendiendo poco a poco que algunos políticos son como la chimoltrufia es decir como dicen una cosa dicen otra suena suena la campana cambiemos de tema ahora sí me escribió un campanero que otra vez se alborotaron los robos de bicicletas en la vía a el picacho denuncian que se trata de un hombre fuertemente armado que intimida a quienes van haciendo deporte por este sector y no hay nada de vigilancia policial qué pecado señores y la policía tan ocupada en otras cosas será que se dan una pasadita por el picacho la gente los necesita por favor y nuestro último campanazo señores esta foto denuncia que me envió un campanero un carro parqueado muy tranquilamente en una iglesia de la ciudad se ve como abandonada o no sabemos si el carro tiene que ver con la iglesia pero igual no nos parece bien que la haya tomado de parqueadero si es un sitio para orar pues hay que respetar ¿no les parece? Bueno señores es todo por hoy en La Campana nos vemos con más información en nuestra próxima emisión nos dejamos con los hechos más importantes del día Clínicas San Francisco de Hospital Tomás Uri Uribe se unieron al Plantón Nacional de los Empleados de la Salud habitantes de Presidente bloquearon doble calzada en sentido sur-norte protestaron por alto cobro de servicios públicos policía y alcaldía en busca de estrategias para controlar los piques ilegales el parque universalmente accesible alternativa de diversión y recreación para personas discapacitadas y en deportes 23 judocas tulueños integrada en la selección Valle gimnasio del pacífico campeón en varias categorías de juego supérate en la selección Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.